Buenas a todos, yo soy Roberto Latakia y este es mi canal Zona Orgánica y hoy os quiero traer la revisión del Tuscan Blend de Blenfield Este Tuscan Blend es una mezcla que se compone de Kentucky y Latakia, dice el fabricante aunque yo creo que lleva también alguna hoja de puro, luego explico por qué Blenfield, la empresa, recomienda hacerlo al 10% yo por mi parte lo he hecho al 8% en base 55-40-5 sin más preámbulos, vamos a probarlo, lo tengo en el FebVS resistencia de 1.15 de cantal a 10.5 vatios ya sabéis, después en la descripción os dejo las especificaciones de la resistencia vale, lo primero que se nota es el Kentucky, es un blend que está hecho para que el Kentucky haga de padrón y lo primero que se nota del Kentucky es el ahumado es ahumado que recuerda al pimentón de la vera y unas notas volátiles que recuerdan al gas butano entra con mucho cuerpo, muy cremoso, muy muy cremoso no diría que es una mezcla áspera para nada en la exhalación estas notas que tiene volátiles de gas butano explotan y traen consigo el ahumado del Latakia dentro de este blend hay un montón de madera tostada que combina la perfección con la nota de rosa de turba que tiene el propio Kentucky aquí lo han hecho muy muy bien yo el Latakia de Blanfield no lo he probado pero seguramente por lo que me han dicho sea un Latakia mucho más amaderado entonces el Latakia este muy amaderado con el Kentucky hace una mezcla de cojones, está buena de cojones otra cosa que tiene y es que este Kentucky es un pelín ácido esto no es normal en un Kentucky que tenga ese gusto ácido pero sí que lo tiene tiene un gusto ácido que luego se seca y se vuelve incluso amargo las últimas notas en llegar a las fosas nasales, a la boca son las del compostaje del Kentucky esa nota que tiene de bello vino y de compostaje y las del incienso del Latakia no percibo yo aquí la gasolina que tendría por ejemplo un Latakia de la tabaquería es esa nota bría potente, esa no la percibo y tiene otra cosa es muy picante nasalmente en las fosas nasales pica mucho me recuerda al picote por ejemplo un piloto cubano yo aquí no noto hoja de puro como tal no se la encuentro pero sí que noto ese picot que me da a pensar que le han echado algún cubano en baja proporción cada calada que le das te invita a darle otra calada más es un blend de esos que te dejan pensando te invita a querer separar ese gusto de Kentucky y de ese gusto del Latakia y sentirlo los dos por separado ahora vamos con la pregunta del millón ¿es mejor que el Kentucky de la tabaquería? yo te diría que no no es mejor que el Kentucky de la tabaquería ¿por qué? porque esto lo considero un blend para probar después de haber vapeado Kentucky solo si no has probado nunca el Kentucky solo este no lo va a disfrutar como se debe porque no va a separar todas las notas que tiene sin embargo si ya has probado el Kentucky de la tabaquería o algún otro Kentucky que era una mezcla que predomine el Kentucky pero que tenga otras notas que te de algo más con más enjundia y tal lo veo una muy muy buena opción lo veo un obligatorio casi decís que la mezcla esta que hace con el Latakia lo hace muy muy satisfactorio y muy analógico otra cosa, otra advertencia es que si lo hacéis el Latakia de la tabaquería al 8 o al 10% este tenéis que hacerlo al 10% no al 8% como yo yo me lo hago al 8% porque lo vapeo el de la tabaquería al 6% y ya al 6% se queda muy intenso y este para mí al 8% también se queda muy intenso pero si sois de los burros que hacéis Latakia al 10% Kentucky al 10% todo al 10% este quizá incluso tendré que subirlo a un 12% para alcanzar lo que queréis y bueno hasta aquí la revisión si habéis probado otro Kentucky en solitario tiradle a este porque no os va a defraudar y si todavía no habéis probado ningún Kentucky paciencia probáis un Kentucky en solitario yo os recomiendo el de la tabaquería y después pilláis este y bueno eso sería todo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao